Perdona Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben qué tan mal lo puede uno pasar ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy cara a cara frente a ti Si me quedo Amar a alguien más que fuese igual que tú Amar a alguien más que fuese igual que tú Amar a alguien más que fuese igual que tú Amar a alguien más que fuese igual que tú Amar a alguien más que fuese igual que tú Amar a alguien más que fuese igual que tú Amar a alguien más que fuese igual que tú Amar a alguien más que fuese igual que tú Amar a alguien más que fuese igual que tú Amar a alguien más que fuese igual que tú Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Por qué será que los amor que los amor nos comemos a la hora y 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 te daré cobijo te daré calor por ti mi pajarillo herido pintaré de rosa la melancolía por favor no digas que estás bien barco a la deriva barco a la deriva que se hunde un poco cada día barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía si en plena lava bajo el volcán siguen brotando las más bellas flores porque no quieres cortar los hilos de la espiral que van metiéndote vidrio en las venas no ya no te voy a abandonar saldrás de aquí mi ser batillo herido no podré dormir mientras esté su vida por favor no digas que estás bien barco a la deriva que se hunde un poco cada día barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía barco a la deriva barco a la deriva se hunde un poco cada día barco a la deriva que no quiere ver el faro no barco a la deriva barco a la deriva se hunde un poco cada día barco a la deriva que no quiere ver el faro no 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 barco ona Yo daría lo que nunca di, por hacerte el amor, amor, y adueñarme de tu corazón, para toda la vida. Yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciar tu piel, en silencio te deseo así, porque no eres mía. Esperaré pacientemente a escondidas, y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que, espera poderla llevar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. Yo daría lo que nunca di, por una noche junto a ti. Ser amantes en tu soledad, si algún día llegara. Esperaré pacientemente a escondidas, y si él te descuida un poco, yo entraré. En tu vida, el cariño es como una flor, que no se puede descuidar. Porque siempre hay alguien que, espera poderla llevar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. Porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar. El cariño es como una flor, que en la flor, que no se puede descuidar. Ah, 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 ah Hoy aquí, después, no sé Me falta paz, me sobra fe No tengo puerto al que volver Dios, qué fácil es quemar las naves Contigo fiel, estoy tan bien Que floto solo con tocarte Te lo juro a nadie como tú Veniendo al cielo De nuestra parte Sencillamente por amarte tanto Hoy de la risa al llanto Todo parece poco Debe ser cosa de locos Hasta la muerte por amarte tanto ¿Quién puede separarlos? Cierro a los ojos de mí Una cruz de azúcar Cuarto Frío y calor Cayena y miel Sueño de un sueño que soñé Más te beso y más Me va a besarte Desnúdate Abrázame Entre los dos Y el aire cabe Cuerpo a cuerpo En una estrella Comunión Comunión Que pone al cielo En nuestra parte Sencillamente por amarte tanto Paso del oro al banco Si vieses por mis ojos Sabrías cómo estoy de loco En carne viva Por amarte tanto Soy lobo enamorado Camino tras los pasos Y el mundo deja de existir Sencillamente por amarte tanto Hoy de la risa al llanto Todo parece poco Debe ser cosa de locos Hasta la muerte por amarte tanto Fue amoscado con color Demasiado amor Para una vez Cree en mí 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 Gracias.